La verdad que sí, un partido especial contra un buen equipo, jugamos en casa y esperamos un buen ambiente. Al final tanto el público como los jugadores nos gusta este tipo de partidos y vamos a intentar ganar y también disfrutar de nuestra gente, del ambiente de fútbol que hay muchas ganas.